Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Ciento catorce casos activos por COVID diecinueve presenta la región de Aysén. Consejo Consultivo de Salud solicitará al director regional del Servicio de Salud Aysén, respuesta sobre el tema de mediana complejidad y arreglos del CEPAM. Se realizó reconocimiento a los establecimientos educacionales de la comuna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Viernes 26 de febrero de este año 2021. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones aquí en el canal once TV Aysén. Ciento catorce casos activos por COVID diecinueve presenta la región de Aysén. Pasamos a conocer detalles en el informe entregado por la autoridad de salud. Bien, vamos a los números. Para el día de hoy, la región de Aysén presenta diecisiete nuevas personas que han superado la enfermedad, que han sido dadas de alta. Estas diecisiete personas corresponden a doce personas de la comuna de Coyhaique, cuatro de la comuna de Huaytecas y una de la comuna de Cisnes. Con estas nuevas altas, la región de Aysén presenta ciento catorce casos activos. Recordemos, casos activos, casos que tienen posibilidad de transmitir la enfermedad. Y estos casos activos se distribuyen en siete de las diez comunas de la región. Voy a dar el detalle porque creo que es importante recordarlo para no bajar los brazos de las medidas preventivas. De estos ciento catorce casos activos tenemos noventa y uno en la comuna de Coyhaique, cinco en la comuna de Aysén, seis en la comuna de Ibañez, ocho en la comuna de Cochran, uno en la comuna de Tortel, uno en la comuna de Cisnes y dos en la comuna de Huaytecas. Por lo tanto, tal como señalé, tenemos siete comunas de las diez que presentan casos activos en la región y esto, por supuesto, tiene que ser un llamado de atención a todos nosotros de que a pesar que tenemos hoy día andando el plan de vacunación, yo me vacuno, no debemos descuidar las medidas preventivas, no debemos olvidarnos del distanciamiento físico, de evitar aglomeraciones, del lavado de manos frecuentes o el uso de alcohol gélsis que no se dispone de agua y jabón de forma cercana y el uso de mascarilla ojalá en todo momento. Por otro lado, en cuanto a las cuarentenas, la región hoy día cuenta con 697 personas que están en cuarentena, estas personas se dividen de la siguiente forma, tenemos, como ustedes saben, indicación de cuarentena para los residentes que retornan a la región de Aysén sin una PCR negativa o cuando tienen su resultado pendiente, entonces estamos hablando de 399 personas que están en esta condición, o sea, casi 400 personas que están retornando a la región sin su examen o con su examen pendiente y tienen que hacer una cuarentena, hasta que tengan el resultado de su examen y lo informen a la autoridad sanitaria para el levantamiento de la cuarentena o hasta que se realicen el examen acá en la región de Aysén y puedan hacer el mismo procedimiento. Nos ha llegado harta consulta y aquí me detengo un segundo porque muchas personas nos dicen, bueno, si tengo que hacer cuarentena por ingresar a la región pero yo tenía que volver a trabajar, necesito una licencia médica. Estas cuarentenas por ingreso a la región sin PCR o con PCR pendiente no tienen licencia médica porque es una medida que no es una condición de salud sino que es una condición preventiva. En ese caso, estas personas deben resolver sus temas laborales obviamente con su empleador y obviamente evitar venir sin su PCR. Ese es el primer llamado, ojalá que todas aquellas personas de la región de Aysén que están retornando a la región, ingresen con su PCR o con su PCR, con su PCR lista y no con la PCR pendiente o sin PCR porque esto le va a generar la obligatoriedad de hacer una cuarentena. Por otro lado, las personas que se encuentran también en cuarentena pero por condición de salud son 214 personas que son contactos estrechos y 84 personas que son casos positivos. En residencias sanitarias, nuestras residencias cuentan con 53 personas que se encuentran haciendo su aislamiento, ¿verdad? Estamos hablando de personas que no cuentan con condiciones para hacer aislamiento en su domicilio, por lo tanto acceden a una residencia. 24 son casos positivos, 18 son personas como contacto estrecho y 10 casos probables y tenemos un paciente que está como caso sospechoso que está a la espera de la obtención de su resultado. Fuera de reporte, como siempre lo señalamos, para el día de hoy tenemos 12 nuevos casos de, con PCR positiva, 8 corresponden a la comuna de Coyhaique, 3 a la comuna de Aysén y 1 a la comuna de Huaytecas. Además de estos casos confirmados por PCR, tenemos 4 casos probables nuevos para el día de hoy, 3 son de la comuna de Coyhaique y 1 de la comuna de Huaytecas. Además de informar que 4 casos probables que ya habíamos reportado como casos probables los días anteriores, al tomarse su examen de PCR resultaron positivos. Estos corresponden a 3 de Coyhaique y 1 de Aysén. Y continuamos en el mismo plano de salud porque el consejo consultivo de la salud aquí en nuestra comuna pedirá reunión y respuesta al director del servicio de salud Aysén sobre temas como la mediana complejidad para el hospital de nuestra ciudad y los arreglos del CESFAM. Nosotros el día de ayer sostuvimos una reunión de asamblea, la cual tuvo bastante concurrencia. Ya los puntos a tratar en esta reunión fueron dos puntos súper importantes para nosotros como consejo. El poder ver el avance del proyecto de la mediana complejidad y también el proyecto de conservación del CESFAM. Ya para las personas que no saben el CESFAM, no es cierto, está bastante deteriorado, por lo cual se está haciendo un proyecto de conservación, lo que implica esto alrededor de mejorar 3.000 metros cuadrados del edificio que tiene hoy día, que son 5.000 metros, pero se mejorarían la mitad del edificio. Ya una reunión donde invitamos también a los cores, bueno, no llegaron, pero los vamos a volver a citar para que nos den una respuesta de si eso va a tener algún recurso monetario, no es cierto, por parte del gobierno regional para llegar a este arreglo y poder ver en qué, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser la, los tiempos que se van a tomar en la reparación. Asimismo, informamos al servicio y día al director, el doctor Rabí, que el proyecto de conservación sea expuesto a la comunidad, o sea, a los dirigentes, ya que todos conozcan en lo que se va a tratar este proyecto. Es una mejora bastante importante porque eso vendría a mejorar con el proyecto, vendría a mejorar el techo, vendría a mejorar la electricidad, entre otras cosas que son súper importantes para los vecinos hoy día. Así que nosotros esperamos lograr esa presentación, el servicio cuenta con el proyecto, pero falta el recurso y el recurso monetario, digamos, que es lo más importante que se necesita para poder sacar adelante el CESFAM. Ahora, con respecto al proyecto de mediana complejidad que se presentó el año pasado, no es cierto que lo presentó don Julio Vargas, no se tiene ninguna respuesta a la fecha. Ya nosotros desde diciembre del año pasado estábamos pidiendo si hay alguna solución, qué es lo que va a llegar para este 2021. Recordemos que eso, ese proyecto que se elaboró, lo mejoró, lo mejoraron los dirigentes de FEMPRUS, luego lo tomó la mesa social y así tuvo un pequeño avance y hasta la fecha no se sabe si ese proyecto en realidad fue enviado o no fue enviado. No tenemos la certeza de que eso haya sido. Yo quiero confiar en las personas que estaban a cargo en ese tiempo, a cargo de la dirección del servicio y que sí se envió. Y si se envió este 2021, cuando comienzan a llegar todos los ítems que iban a, se suponía iban a llegar este 2021, como era la creación de las camas UTI, la implementación de un tercer turno para la unidad de diálisis, el recurso humano que se iba a necesitar para los diferentes servicios, entre otras cosas que venían para este 2021. Así que solicitamos al director, al señor Rabino, cierto, una reunión con el director del servicio, con el señor Burgo, que se haga presente él aquí en nuestra ciudad, que podamos nosotros conocer el avance, si tiene realmente un avance ese proyecto de medida en la complejidad o no. Es importante para los vecinos conocerlo y saber la realidad en lo que está el servicio hoy día, de por qué no tenemos las atenciones que teníamos hace dos años atrás. Hoy día contamos con un equipo que, si bien es cierto, está haciendo todo lo posible por sacar adelante las atenciones, sabemos también que no cumplen al 100% y que es lo que todos queremos. Entonces, hemos estado en infinidades de reuniones y los proyectos están presentados. Lo que falta y que es lo más importante aquí para llevar a cabo esos proyectos es la plata que se necesita para poder ejecutar esos proyectos. Y en ese punto nosotros queremos apelar a que las autoridades que competen en este sentido puedan apoyar y puedan gestionar para que comienzan a llegar los recursos este 2021. Eso se prometió el año pasado, está en el proyecto de la mediana complejidad. Ese proyecto, como mencioné, se desglosó en tres partes, 2021, 2022 y 2023. Queremos saber la realidad. Si es que todo lo que se dijo que iba a llegar el 2021 va a llegar y saber los plazos exactos más o menos de cuándo van a llegar o cuándo van a comenzar a llegar esas cosas. Hay cosas que se pidieron en ese proyecto que ya se venían avanzando y eso no hay que desconocerlo. El tema del ginecólogo, no es cierto, que viene trabajando hace bastantes meses ya en preparar el tema de la maternidad para que puedan ser atendidas las mamás, no es cierto, y podamos tener cesárea tanto de urgencia como electiva y los partos puedan llevarse aquí en nuestra ciudad. Pero ese es un tema que ya se venía trabajando. Entonces, cada vez que nosotros preguntamos a él siempre que se está trabajando, que se está trabajando, pero queremos saber qué es lo que realmente se está trabajando. Por eso ayer nos reunimos con los dirigentes y están todos de acuerdo en que venga el director, que venga a plantear cuál va a ser el avance que va a tener ese proyecto este año y conocer su punto de vista porque a la fecha ya hemos tenido tres directores, han pasado subrogantes y todo, así que queremos saber la realidad, queremos conocer cuál es el punto de vista de ellos en este minuto para Puerto Aysén y así como el hospital de Puerto Aysén para el CESFAM también, porque esa es la atención primaria, es la primera atención que reciben los vecinos y necesitamos también conocer y saber si eso se va a llevar a cabo o no y si no se va a llevar a cabo qué es lo que va a suceder con las atenciones de ese CESFAM que está bastante deteriorado, que cuando llueve se gotea, que no tiene una buena aislación térmica, que no cuenta con una calefacción al 100%, entonces durante varias reuniones hemos tratado los mismos puntos y siempre hemos sido escuchados, eso yo no lo voy a negar, siempre hemos sido escuchados por las autoridades del servicio, pero nosotros necesitamos que empiecen a llegar las respuestas reales, cuando se vea que se está trabajando de manera concreta en el servicio, vamos a decir sí, ahora sí se está avanzando, en este momento no tenemos nada, tenemos puras ideas, proyectos que están enviados y pero no tenemos ejecución, así que estamos al dedo. Con la visita de su secretario recientemente donde vino a anunciar un tercer CESFAM para Coyhaique, ¿se conoció alguna propuesta para Isen? Ninguna, ninguna propuesta para Puerto Aysén, estuvimos haciendo las consultas también, nosotros cuando supimos que venía el subsecretario pensábamos que traía una respuesta para lo que era el proyecto de la mediana complejidad, pero no venía nada y ahí nos enteramos que Coyhaique hoy día va a tener un nuevo CESFAM, que es una construcción de 3.000 metros cuadrados, ya, que va a atender por voz y por boca del subsecretario a 30.000 personas en Coyhaique y nosotros aquí todavía no logramos dar o a repuntar lo que necesita nuestro CESFAM. Esa unidad que van a construir y que está proyectada por lo que yo escuché a dos años, viene hasta con un servicio de urgencias dentro del mismo CESFAM, entonces me llama mucho la atención que los recursos sigan quedando en Coyhaique y que nosotros todavía estemos con un proyecto aquí que no tenga un financiamiento. Así que por eso nosotros citamos a los cores que nos den una explicación de que si va a llegar. Yo sé que existen las voluntades, las voluntades siempre van a existir por parte de ellos, pero también tenemos que ver la realidad que nosotros necesitamos hoy día una atención mejor. O sea, si uno visita el CESFAM, hoy día el CESFAM está cubierto de plástico para separar los sectores, ya, no tenemos un buen aislamiento ahí, o sea, eso no te dice que no te vas a contagiar de nada. Eso no debería estar porque venir aún más las atenciones. Y si el personal del CESFAM no está conforme con su lugar de trabajo, no se siente cómodo, igual esas 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 energías y esas cosas las recibe el paciente. Y nosotros ahí sí que podemos que levantar la voz porque es el paciente al que nosotros debemos representar en este sentido. Sentimos que estamos siendo olvidados una vez más por la capital regional porque se está centrando todo en Coyhaique y necesitamos una respuesta para lo que tiene que ver con los recursos que tienen que llegar a nuestra ciudad. Bueno, se realizó reconocimiento a los establecimientos educacionales de la comuna. Pasamos a realizar entonces la nota. El retorno con estudiantes es el día miércoles 3 de marzo. Se va a realizar de forma virtual y el tema de la presencialidad se va a ir evaluando en la medida que ingresemos y que estén funcionando los establecimientos de acuerdo a cómo vaya todo el comportamiento. Los establecimientos ya están todos funcionando. Cualquier cosa, si los apoderados necesitan cualquier documentación, pueden asistir, pueden ir lo que necesiten. Los profesores ya están disponibles. Los equipos directivos trabajando. Toda la comunidad educativa. Y como le digo, el día miércoles 3 ingresarían los estudiantes de forma virtual. Que confíen en los establecimientos, en el trabajo que se va a hacer. Si existe una presencialidad, va a ser de forma totalmente segura. El departamento de educación está dotando de toda la implementación para que esto y también contando con los protocolos para que esto sea lo más seguro posible. Existe acá un prevencionista de riesgo que le está preocupado constantemente por todo el tema de seguridad. Los profesores se están vacunando, la mayoría. Así como también ellos van a estar, se va a estar tomando el PCR, el prevencionista de riesgo de acá del departamento de educación y que está trabajando también en los establecimientos. Está realizando constantemente con salud coordinaciones para que existan todos los procesos y protocolos necesarios para que estén lo más seguro posible. Entonces los profesores también van a estar contando con PCR para que los apoderados estén tranquilos. Si existe una presencialidad, esta va a ser lo más segura posible. Y en lo político conversamos con la candidata a concejal por el Partido Comunista, Pola Bustamante, que nos cuenta acerca de su candidatura. Como bien tú dices, soy candidata a concejal por el Partido Comunista. He tenido bastante actividad estos últimos días, pero esto no es que sea que yo hoy día o anteayer empecé a trabajar. No, yo estoy trabajando hace mucho, mucho, mucho tiempo en la comunidad. Bueno, mi sueño como candidata es un municipio popular, digno, transparente, participativo, con mucha participación de la comunidad. Ese es mi gran sueño, que se nos consulte a todos de las propuestas que tiene el municipio y aquellas propuestas que podríamos hacer nosotros como concejales, como futuros concejales. Mira, yo estoy puerta a puerta, después en redes sociales, visita a los amigos, a los exalumnos. Ha sido un caminar, un peregrinar por la comuna de Aysén. Me ha ido, yo diría, yo diría, yo diría, yo diría, yo diría, yo diría que el 80% de la gente tiene la gentileza de recibirte la propaganda. Son muy pocos los que te dicen, mire, yo no quiero nada con la política. Porque es lo primero que te dicen, yo no quiero nada con la política. Pero en el fondo, ellos ya tienen elegido a su candidato. Yo a lo que voy es que no cuesta decir nada, señora, muchas gracias, lo voy a leer. Pero no que te den con la puerta por las narices. Yo creo que esta pandemia a nosotros, a todos los seres humanos, nos debe dejar algo. Y eso es el respeto, es el diálogo, es la justicia, es la solidaridad, es la generosidad. Mi mensaje es que los vecinos y vecinas tengan presente que yo soy una profesora jubilada. Es poco común que una persona de varias décadas ya esté metida todavía en esto. Yo estoy en una parada más tranquila, tengo más tiempo para pensar, para trabajar. Mi deseo es que las personas consideren todo ese trayecto que yo he tenido en la vida hasta el momento, que ha sido siempre de una entrega a la comunidad. Yo la verdad que no soy de las personas que ando gritando lo que hago. Grito cuando no se me escucha, ahí sí que pongo, cambio mi, no mi discurso, sino que mi tono de voz para pedir. Pero yo, eso sería, que recuerden que yo soy una profesora jubilada, que eduqué a muchos de sus hijos y que soy una persona consecuente 100%. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas y en la región de Aysén. Aguas Patagonia la ciudad de Aysén. Aguas Patagonia. Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. Aguas Patagonia. Muy bien, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Que esté muy bien. Nos encontramos el próximo día lunes con más información a través del canal 11 TV Aysén. Le invitamos también a revivir este informativo en canal11aysén.cl. Que esté muy bien. Será hasta el próximo día lunes. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl.